Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado y hoy vamos a hacer un guacamole delicioso y súper cremoso que se hace muy rápido y es muy fácil de hacer y que se puede servir con cualquier tipo de comidas como nachos, carne, pollo, lo que ustedes quieran. Como siempre el enlace de la receta lo pueden encontrar en la casilla de información y al final del vídeo. Primero vamos a preparar los aguacates y para abrirlos lo que vamos a hacer es vamos a agarrar un cuchillo y lo vamos a cortar alrededor de la semilla o de la pepa. Ahora giramos para abrirlo y le vamos a sacar la semilla con la ayuda del cuchillo. A mí me gusta usar la parte de abajo del cuchillo para hacerlo más seguro. Le damos un golpecito, giramos y sacamos la semilla o la pepa. Para abrir el aguacate con más cuidado y que sea más seguro, lo que podemos hacer es colocar el aguacate sobre una superficie plana y lo vamos girando a medida que el cuchillo va cortando alrededor de la semilla. Luego giramos para abrirlo, colocamos la mitad del aguacate sobre la superficie nuevamente y con mucho cuidado le damos el golpecito a la semilla con el cuchillo y se la quitamos. Ahora le vamos a quitar la pulpa al aguacate con la ayuda de una cuchara y con la cuchara vamos a raspar toda la pulpa que se pegue a la cáscara después vamos a triturar el aguacate con la ayuda de un tenedor y entre más trituremos, más suave, más espeso y más cremoso nos va a salir el guacamole. Ya cuando esté triturado le vamos a agregar jalapeño picado, también le agregamos cilantro picado, cebolla roja o morada, ajo y sazonamos con comino y sal y pimienta al gusto. Y por último le agregamos el jugo de un limón verde o amarillo mediano y esto es para darle más sabor y también para que no se oxide y no se vuelva café o negro. Luego revolvemos estos ingredientes hasta que queden bien incorporados y en este punto ya lo pueden servir, pero si lo quieren guardar en la nevera lo pueden colocar en un contenedor hermético, sin embargo lo que a mí me gusta hacer es cubrirlo con un pedazo de plástico de cocina, esto es para que no se le entre el aire y luego cubro todo con otro pedazo de plástico de cocina y de esta forma podemos garantizar de que no se va a oxidar y de que no va a cambiar de color. Y así de rápido, fácil y sencillo se hace un delicioso guacamole. Si disfrutaron de este video y de esta receta, por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y no se les olvide suscribirse a este canal que es absolutamente gratis. También les recuerdo que me pueden seguir en todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Google Plus. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho. Chau.